La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece e ilumina nuestra mente. Escuchamos hoy la lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Comunidad elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros. Con lo cual, no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Y así entonces, queridos amigos, continúa esta hermosa carta de San Juan. Primero, dice, le alaba a un grupo. Que es el seguir los mandamientos de Dios y por eso les llamo al amor. Pero no es una cosa nueva, dice. El amor siempre es lo que Dios quiso para la humanidad, para el hombre. Esto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero atención, hay algunos que dicen, que se aman, que se quieren, pero lo que están creando es división, discordia, dentro de la comunidad. Son los que se llaman los anticristos. Y son entonces los que aquí San Juan le está diciendo los seductores. Y esto es lo que sucede también en nuestras comunidades. Las sectas, como van apareciendo, como seduciendo el corazón de las personas, los protestantes, como que quieren seducir el corazón de las personas. Y aquí, justamente, él se está preocupando a San Juan y dice, atención, estos son los que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. La preocupación de San Juan es entonces, con respecto a la encarnación, peñan de yara o uva, que hay el barbo, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Supe algo y dice, en la peñan de yara, oñe manifestado, oñe cual cañan debe, pero en nuestra historia, en nuestra realidad, en nuestro contexto de todos los días. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.